La querida Andrea Llosa nos sorprendió, como siempre, con las notas que suele poner en su programa, pero esta última realmente ha sido impactante, porque en el preciso momento que a Leslie Lolandes la amenaza el padre de su hijo y su pareja de más de cinco años con una pistola, se logra registrar este hecho. Esto ha conmoído al Perú completo porque estamos en un contexto de tanta violencia contra la mujer y precisamente un ex policía que use su arma de esta manera y fue grabado, pero flagrantemente. Vamos a escuchar un audio que demuestra la agresión que Leslie Lolandes ha venido sufriendo sistemáticamente hasta que finalmente Andrea puso al descubierto esta situación. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Oye, ¿qué te pasa, tíquico? ¿Qué es que estás hablando que yo quiero regresar contigo? Oye, yo vengo a que arreglar... Yo no me acuerdo de mí, ni cuando... Oye, yo vengo a pedir la plata de mi hijo. ¿Qué trata de mi hijo, tíquico? Ah, respeta tu plata. ¿Cómo me trata tu papá, ves? ¿Qué es que tú me buscas, tíquico? Oye, ¿qué...? Pero ven, pues, pero ven, sal, porque yo no me voy a mover de acá hasta que tú me des la plata de mi hijo. No te muevas. Ya no me voy a mover, pues. Ya, pues, si todo lo que tú quieras, pero me vas a... ¿Cómo que otro se haga responsable de tu responsabilidad? ¿Postituta te consta? Bueno, es realmente impresionante la forma en cómo te trata el padre de tu hijo, con el que ya no tienes ninguna relación. Pero hay muchas cosas que tenemos que compartir juntos, ¿no? Hay que ver la escena que ha escandalizado a todos, que es la escena en la que este miserable la persigue con un arma de fuego. Adelante. Ay, yo le voy a defender hasta morir. ¿No te da vergüenza defender a un sinvergüenza como él? Un sinvergüenza es. ¿No te da vergüenza defenderlo? Pero eres mujer y algún día vas a tener hijos. Y ojalá no te toque un sinvergüenza como él. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Ah, te vas. Te vas. Te vas, claro. ¿Y qué? ¿Vas a sacar tu pistola? ¿No? ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde eres! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde eres! ¡Cobarde! ¡Cobarde eres! ¡Saca tu pistola, no! ¡Cobarde! ¿Ah? ¡Cobarde! ¡Tras eso te escondes! ¡Tras eso! ¡No! ¡Tras eso te escondes! ¡Tras tu pistola! ¡Cobarde! ¡Cumple con tu hijo! ¡Cumple con tu hijo! ¡Yo no vengo acá! ¿Ya? Señora, no tengo para hacerle juicio. Mi hijo no tiene que comer. ¡Mire lo que saca su pistola! ¡Su pistola! ¡No quieres escándalo! ¡Entonces dale a tu hijo! ¡Dale a tu hijo! ¡No me voy a ir señora porque es un sinvergüenza! ¡Cobarde! ¡Vamos! ¡Que me mate señora! ¡Que me mate! ¡Caramba! ¡No! ¡Abusivo! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¿Qué me haces? ¡Yo quiero conversar contigo! ¡Nada más! ¡Quiero conversar contigo! ¡No te estoy agrediendo! ¡No! ¡Quiero conversar contigo! ¡Quiero conversar contigo! ¡Con ella no es el problema! ¿Puede llamar al señor? ¡Ahí está! ¡Con ella no es el problema! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡No! ¿Este ha sido un hecho aislado? ¿Es la primera vez que te persiguió con una pistola o se ha dado en otras oportunidades? En total, desde que nos separamos, yo he ido a su casa como 12 veces contadas, 12. De las 12, 10 me corretió con pistola. ¿10 veces en esta modalidad que hemos visto que nos hemos quedado espantados pensando que era la primera vez que te amenazaba? 10 veces me corretió con pistola, 10 veces sus hijos salían, me insultaban, me agredían, su hija una vez me agarró a patadas, me tiraron agua, me han hecho, él me ha pegado en su puerta, me ha arrastrado los pelos en la esquina de su casa. Entonces, me sorprendió la injusticia que el día de hoy fuimos con los peritos a la puerta de su casa, donde habían sucedido los hechos, y la señora que está ahí, que es testigo de lo que él me hizo con todos sus vecinos, salgan a quererme agredir a mí en el carro que estaba de la policía. Bueno, es lo que vemos y realmente rechazamos. Una mujer que denuncia empieza un segundo calvario, que es mucho más humillante del que ya cree haber salido. Empiezan las preguntas ofensivas, la solidaridad de mujeres machistas que blindan, algo muy importante, es un ex policía, ¿verdad? ¿Tú lo conociste en actividad? Sí, trabajaba en la comisaría de Márquez. ¿Cómo lo conociste? ¿En qué circunstancias? Yo vendía salchipapas y él iba a comer ahí con sus colegas. Iba a comer y me preguntó, hablamos de una amistad, me preguntaba sobre mi hijo. Como yo tenía mi bebé, en ese tiempo tenía ocho meses mi hijo, le dije que vivía sola en la casa de mi abuela, que no, porque vivía sola. No, su papá me había separado de su papá y mi hijo. Y así me traía pañales, me traía leche, me inspiró confianza. O sea, ganó todo, todo, todo mi amor, porque yo sí lo amé en su momento, ese hombre. ¿Y tienen un hijo en común? Y tenemos un hijo de cinco años. ¿Qué pasa con los otros hijos de los mayores? Uno es policía, el mayor, el que sale y también me dice que yo soy una cualquiera. ¿En actividad? Sí, en actividad. El otro es Richard, el que me pasa la llamada telefónica y yo le contesto y le hablo. Y él me comienza a decir prostituto y todas las cosas. Y la otra hija, Stephanie, ella siempre se ha mantenido al margen. Nicole es la de dieciocho años que sale y me trata, que me dice que me va a matar, que me va a pegar. Y es la que me ha agredido varias veces también. Bueno, estamos ante evidencia, ¿no? O sea, es algo terrorífico. ¿Qué ha pasado en la diligencia? Tú has sido citada en la diligencia, ¿verdad? Cuéntanos eso. Se ha violado, Beto, el derecho a mi defensa. El señor se ha estado con su abogado y yo he ido sola porque me llamaron a la una de la tarde y me dijeron que tenía que asistir a las tres de la tarde. Él ya está detenido. Sí, él está detenido. Yo voy a las tres y le pido a la fiscal, porque fue otra fiscal, le digo de que por favor yo no me quiero cruzar con él, porque de verlo me da pánico. Lógico. Entonces le dije, la fiscal hizo lo que le pedí. Cuando yo entré a dar mi declaración, el señor salía de, no sé, de un cuarto, sin más rocas, con anteojos, y le dijo a los colegas que están ahí, ¡coleguita, coleguita! O sea, ¿sientes que están beneficiando a este hombre tan violento, tan agresivo, en su condición de expolicía, dentro del lugar donde está detenido? ¿No sientes que tengo un trato acorde con la violencia que ha expresado? Ayer fuera estaba toda su familia y yo estaba al costado. Que si todos me agredían, nadie hacía nada porque los policías estaban adentro. El ministro del interior dijo que yo iba a tener resguardo policial, cual no lo he tenido. He ido por mis propios medios, al regresarme igual, y el alférez, en mi delante, el alférez Torres, de la Divincri de Ventanilla. Yo estaba parada afuera. Entonces agarró su hija, la última, no sé si será su pareja, amiga, no sé. Agarró y le dijo, ¡vamos! Y se la llevó en su auto. Estamos hablando de todo el núcleo familiar que está en contra de tu posición, que es legítima. ¿Quieres una pensión de alimentos para el hijo que tienen en común? Porque hay una manipulación terrible en el audio que hemos escuchado donde él te insulta porque dice que tú quieres volver con él y él rechaza una reconciliación contigo. Y en realidad ese no es el tema. Está manipulando él una situación a todas luces justas que quieres que ambos asuman la educación del hijo que tienen en común. Tú aportas y él aporta. Pero él dejó de aportar ¿hace cuánto tiempo? Hace dos años. No te da ni un centavo para la manutención de tu hijo. Hace dos años yo voy a pedirle a su casa, voy y le digo que por favor me dé a para mi hijo. Si no me quieres dar dinero, se lo digo en los audios, dame huevo, arroz, leche para mi hijo. ¿Qué piensas que yo me puedo gastar el dinero como tú dices? Yo trabajo. Yo me gano la plata de sol en sol. ¿Sigues trabajando en este puesto de venta de salchipapas que mencionaste al comienzo? Yo manejo mototaxi y me gano la plata, a mí me cuesta, me suda mi plata ganármela. ¿Es una mototaxi alquilada o ya lograste? Sí, alquilada. ¿Todavía es alquilada? Es alquilada. ¿Y quién te ayuda en la crianza de tu hijo mientras manejas la mototaxi? Yo manejo en la moto con mi hijo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿En qué distrito estás trabajando? En Márquez. La gente que está viendo de repente y sabe. ¿En qué distrito es esto? En el Callao, Márquez. Porque si estamos hablando que una familia completa te amenaza de muerte y te persigue, estás en peligro permanente, ¿no? Solamente hay un detenido que es el padre de tu hijo, pero los otros hijos que ya mencionas están agredidos físicamente, inclusive. Sí, me han agredido. Entonces, incluso hace dos días, yo me voy al mercado. E hice al mercado y mi vecino, que estaba en el mercado, se me acerca y me dice, ¿lo conoces a él? Y yo volteo y le digo, ¿a quién? No, no lo conozco. Y el chico estaba, miró de perfil y siguió, aceleró el paso. Cuando yo fui con mi vecino a ver quién era, ya no estaba. Ya no estaba. Entonces, yo desde ahí ya no voy al mercado. La mando a mi prima que me haga el... ¡Suscríbete al canal!